Un nuevo video fue tomado desde el interior de la refinería de Barranca Bermeca, en donde se evidenció de nuevo un incendio que se registró en plantas de operaciones del complejo industrial. Sobre este nuevo incidente, el presidente del abuso, Edwin Palma, se pronunció solicitando a Ecopetrol un encuentro en donde se den a conocer las condiciones operacionales en las que está funcionando actualmente la refinería de Barranca Bermeca. Nosotros estamos muy preocupados con estos incidentes operacionales, ya van tres en menos de una semana, son incidentes operacionales sobre los cuales no hay información clara, nosotros pedimos oficialmente una reunión con Ecopetrol, estaba programada para el día de ayer y Ecopetrol la canceló, no la volvió a reprogramar, nosotros creemos que nos están ocultando información y esto no solamente pone en aprietos el suministro de combustibles en el país, como ya todos sabemos, está en déficit el suministro de diésel para el país, sino también la vida y la integridad de los trabajadores que ya han tenido que ver dos incendios en menos de una semana, por pequeños que sean, son preocupantes y una pagada total de la refinería sin que nadie entregue información veraz. Nosotros creemos que aquí se están diciendo las verdades a media. El presidente del abuso expresó su preocupación dado los eventos presentados en las últimas semanas y explicó lo sucedido en este evento desafortunado para la normal operatividad de la refinería, haciendo un llamado a altas directivas de la empresa y el gobierno nacional. Esta mañana el conocimiento que tenemos de allí, de nuestros compañeros de trabajo, es que fue un escape de hidrógeno que generó este incendio en la planta de parafinas, que si bien es cierto es pequeño y es controlable, pues no deja de preocuparnos porque pues estamos hablando de que la refinería tiene fuerte presencia de gases y de combustibles que son explosivos. Esperamos que estos incidentes no desemboquen en algo mayor. Esto demuestra que se están ahorrando dineros en el mantenimiento que necesita la refinería, el mantenimiento preventivo y por lo tanto nosotros llamamos la atención del gobierno nacional y de la administración de Ecopetrol para que nos sentemos y nos entreguen la información oportuna y veraz frente a este tema y que ojalá estos incidentes no se vuelvan a presentar. El abuso mediante comunicado de prensa expresó su preocupación frente a lo sucedido y la necesidad de inversión y modernización que sigue siendo prioridad en la refinería de Barranca Bermeja. A lo sucedido durante la mañana de este miércoles, Ecopetrol informó que se registró un escape en el área de tratamiento de ceras de la planta de parafinas, el cual fue atendido de manera inmediata. El evento no ocasionó afectación a personas ni a equipos. Ecopetrol asegura que la refinería opera en completa normalidad y cumple con la entrega de combustible al país.